¡Suscríbete y dale a la campanita! Sobre todo para no quedar mal, porque mi francés es muy malo, es malísimo. Entonces, dice que el mundo recompensa antes las apariencias de mérito que al mérito mismo. Es el típico nuestro, las apariencias se engañan, el ahora todo vale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? De aquí podemos sacar mogollón de conclusiones, ¿no? No te fíes de las apariencias, rebusca un poquito más allá de lo que ves, pon todo en duda. A mí me encanta lo de pon todo en duda. Si tú pones todo en duda, te harás las preguntas, yo creo, correctas. En vez de decir, bueno, pues si aquí lo dicen es cierto, si esto Pepito lo dice es verdad y así será. De esa forma, al final, pues siempre vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Decía, un barco en un puerto está seguro, pero claro, un barco no está hecho para estar en un puerto, está para navegar. Entonces, sal al mar, navega, haz cosas nuevas, sal de esa zona de confort y así conseguirás, pues al final, lo que te propones. Pero tienes que tener claro lo que quieres, tienes que tener muy claros cuáles son tus objetivos y vuelvo a insistir, ¿no? Estamos a primeros de año, creo que es un buen momento para seguir y yo os voy a dar mucho el coñazo con el tema de los objetivos. Entonces, fijaros que hace dos días, hace nada, hace nada estábamos con los ordenadores, con el famoso efecto 2000, que cambiábamos de siglo, cambiábamos de milenio, esto era la pera limonera, era el año 2000. Bueno, bueno, iban a cambiar las cosas, prácticamente estábamos en la odisea del espacio, estamos en el 2022, 22 años después, y lo único que hemos ganado ha sido eso, años, edad. Evidentemente, por el camino, muchísima experiencia, muchísima gente buena, conocida, la mala mejor no la recordamos y da igual, y la dejamos ahí. Vamos a quedarnos con las cosas más positivas que hayan pasado en nuestros últimos años, pero voy más allá. ¿Dónde están esos sueños, esos objetivos, esos deseos que teníamos? Pues hay que seguir construyéndolos. Da igual la edad que tengamos, da igual el momento en el que estemos. Si, yo digo que claro, es que hay que ser muy cabezota, ¿no? Muchas veces. Hay que ser obstinado, hay que ser impertinente, hay que ser diferente, hay que ser romper la media, siempre. Y haciendo eso, si no llegas, no importa, aprende de un tercero y al final llega. ¿Por qué? Porque vas a ser constante, constante. La constancia es una de las grandes claves. Yo sé que hay gente que se muere intentándolo y no lo logra. Bueno, a lo mejor no ha hecho el camino correcto, porque yo sé que hay mucha gente que dice, no es que mi abuelo fue muy constante, ya, ya, el mío también fue muy constante, picando continuamente en la mina. Entonces, picando en la mina en Asturias, difícilmente iba a lograr algo. Decidió que su hijo saliera de allí. Y bueno, pues tampoco es que lograse mucho, pero ya logró algo más. El hijo de su hijo, de yo, ya no estaba picando en la mina. Ya tuve unos estudios, ya tuve una serie de cosas. No, sin muchas complicaciones, evidentemente, mi familia es una familia pobre, normal y corriente. Y a pesar de que mi abuelo, pues, se las daba el solito muy buenas y sabía mucho, era para él. Y hasta que no murió el tío no soltó nada. O sea que la gente muchas veces dice, no, es que, mira, fíjate, la familia este es de buena familia, ¿no? Lo típico, es de buena familia. Ostras, es de buena familia, pero, ¿y qué? Si el que tiene dinero es la familia, no eres tú. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Mi papá, mi papá, salí en el telediario ayer o antes de ayer. ¿Veis cómo coloco perfectamente la línea y cómo coincide? Salía en el telediario un chaval, no me recuerdo en qué país era, era un país latinoamericano, que estaba increpando a un policía. ¿Por qué va a salir mi padre, va a salir mi padre? Mira, salió el padre. Le metió una galleta, lo cogió por la pechera, le dijo que se callase, que se metiese para adentro y lo pusieron, de ejemplo, en el telediario. Digo, hombre, por fin, ya era hora, un sopapo a tiempo. A ver, yo no soy partidario, evidentemente, pero cuando ya tiene mejillones en los huevos, el chaval, pues, es como para darle un sopapo, efectivamente, a tiempo. El resto, pues, son historias banales, más allá de que, pues, los niños son niños, tienen que hacer cosas de niñas, pero este ya no era tan niño y estaba intentando hacer cosas de adulto, con lo cual, pues, se lleva la misma hostia que un adulto. Y me pareció espectacular, me parece fantástico, porque, sobre todo, que algo así salía en el telediario, ¿no? Hace falta que de vez en cuando, pues, bueno, pues se vean cosas así. Dicho esto, Bitcoin, nuestro objetivo, nuestros deseos para este año. Bueno, en principio, el análisis que hicimos por la mañana ha sido perfectamente bueno, válido y fantástico. Vamos a ponerlo en una hora, porque así vemos mejor. Porque hablábamos de que teníamos una zona Golden Pocket del arranque, ¿vale? En esta zona, donde ha estado intentando arrancar, no ha podido, ¿vale? Con lo cual, pum, se nos ha venido abajo, ha conseguido dinerito en la zona Golden Pocket y para arriba. Y me preguntáis, ¿qué significa? ¿Qué es eso de la zona Golden Pocket? El bolsillo dorado, ¿no? La bolsa dorada, la saca. ¿Dónde está la saca? ¿Dónde está la pastita? Pues es una zona que se mide con Fibonacci y que nos dice, normalmente, de un retroceso, un punto en el cual muchos inversores... Es un comportamiento humano. No me... No... No... Podemos decir por qué, pero se cumple, ¿vale? O sea, no busques la explicación. Busca la acción. Porque si buscas la explicación, vas a estar comiendo el coco media vida. Pues como le pasó a Aristóteles sin compañía y al final murieron pobres. Pues nosotros lo que buscamos es... Es la acción. Funciona, ¿no? Pues vamos a utilizarlo. Entonces, realmente, Golden Pocket, una zona en la que mucho inversor vuelve a poner compras sobre los beneficios recogidos aquí, vuelven a comprar aquí y efectivamente se cumple y nos vamos para arriba. ¿Qué podemos esperar ahora? Ahora podemos esperar al lunes. Básicamente. Es decir, estamos a día viernes. Tienen que cerrar los futuros del CME. Queda una hora y 38 minutos para que cierren. Y una vez que cierren, ya sabemos que vayamos arriba o vayamos abajo, se producirá un gap. Creo, creo. ¿Veis? Fijaros en una cosa importante. ¿Cómo cambian las medias? De aquí, de este diagrama que tenemos aquí, de este... hasta... a este. ¿Vale? Fijaros dónde está. Tenemos aquí 200, 100, y aquí hemos pasado 50. ¿Vale? Vemos que aquí tenemos 200, 100, pero no hemos pasado 50. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué está pasando? Las gráficas son diferentes, siempre varían un poco, por histórico, por muchas cosas. Y entonces, bueno, tenemos que ver, tenemos que ver, aparte de los cruces de medias, vamos a ver si nosotros, yo creo que a lo largo del fin de semana podemos atacar perfectamente la media de 100, pero que también podemos volver a ver los 40.500, es decir, estamos entre la espada y la pared. Vamos a ver qué gana, si la espada y la pared sin pinchito arriba o que nos estampemos contra la pared más abajo. Yo, personalmente, ¿vale? Vuelvo a repetir lo mismo, me gustaría más, me gustaría más la pared. ¿Por qué? Porque así, cuando hablan los futuros el domingo, tiramos hacia arriba, es decir, si mañana, entre esta noche ya y mañana, a lo largo del día de mañana, vamos cayendo, podemos hacer alguna comprita, aparte, y luego subimos y dices, joder, que no, si es que yo ya estoy, o estoy en cortos, o estoy en largos, o tal. Bueno, pues si tienes una cuenta en FTX, ¿vale? Puedes abrirte una, una, una subcuenta, que son gratis, son rápidas, las haces en un segundo y te metes la operación en esa subcuenta con 100 pavos que le metas y solamente metes 100 pavos, por ejemplo, a esa subcuenta y ya está, y no, y no está más, y esa subcuenta dices, la llamas GAPS, por ejemplo, la utilizas para GAPS, pues ya está, pues utilizar la subcuenta para GAPS, punto, no le, no le tienes que dar ninguna vuelta más. Bueno, bastante bien, ¿vale? La reacción, esta vela de cuatro horas es buena, lo que no mola es el frenazo con esta vela de indecisión de cuatro horas aquí, eso es lo que no mola, ¿por qué? Porque después de esta vela abrazando a esta otra, debería de subir, no quiere decir que sea inmediata la subida, cuidado, ¿vale? Cuando una vela abraza a la otra no tiene por qué ser inmediata la subida, ves que por ejemplo aquí esta pedazo de vela abraza esta otra vela, no es un abrazo tal cual, porque esto sí es más un abrazo, esto es una vela, es que ahora fuera una vela súper canija, pero bueno, luego tiene tres velitas y luego nos vamos para arriba, pues yo creo que aquí vamos a hacer lo mismo, tenemos una vela, consolidamos un poquito, además tenemos esta línea que es por la parte superior del TP1, consolidamos por encima y ya tenemos un mínimo y un mínimo superior, tenemos un máximo, tenemos que ir a buscar otro máximo y si hacemos eso, buscamos otro máximo que a lo largo, que lo busquemos a más tardar, mañana a mediodía y luego pudiéramos caer, a buscar un mínimo superior al anterior, caer a esta zona de cierre, si sobre todo, si es un poquito más arriba, la zona de cierre del CME, ¿vale? Hacer y ya tener un mínimo, dos mínimos y el mínimo a la apertura del domingo que sea un poquito superior, ¿vale? Sería perfecto, pero claro, ya estamos empezando a pedir demasiado, yo creo, ya está ahí yo, por avanzar, esto es como la partida de ajedrez, los que yo sé que hay más de un seguidor y más de dos y tres que jugáis al ajedrez y jugáis bastante bien, igual que los que estéis jugando al póker o estabais, pues eso, hay que tirarse sus faroles, el mercado se tira los suyos, los inversores son muy cabroncetes, la guerra, una y una guerra en 15 minutos, en 30, en una hora muy, muy grande, por eso ahí hay mucho ruido y muchas veces es mejor alejarse un poquito de ese mundano al ruido, ver qué análisis está pasando desde lejos y desde lejos la realidad es que aquí, fijaros como nuestros suelos iban descendiendo, 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 este suelo no fue superior tampoco al anterior, aquí ya empezamos a hacer un máximo y un mínimo, un máximo y un mínimo hasta que llegamos a la línea de tendencia, ¿vale? que además como teníamos confluencia, tenemos la media de 200 que la acabamos de pasar y no soportamos, teníamos una resistencia horizontal importante, teníamos la línea de tendencia, era mucha cosa a pasar, ¿vale? y estamos hablando de cuatro horas, bien, ¿qué pasa esta vez? pues como que está todo un poquito más separado, entonces son batallas distintas, pero sí que es cierto que ya tenemos, ¿vale? igual que aquí tuvimos esto, ya tenemos un mínimo superior, si tomamos como un máximo este punto y ya tenemos otro, necesitamos hacer el siguiente, ¿vale? y el siguiente hay que hacerlo de forma natural, es decir, haya gap, no haya gap, por eso digo, si de aquí a mañana podemos subir viernes, o sea, perdón, sábado, tarde, noche, empezamos a caer hasta una zona donde más o menos sea el cierre de hoy o más arriba, sería lo ideal, pues bueno, vamos a ver si lo marcan de esa manera, otra opción, puede ser que caigamos, ¿vale? vamos a abrirlo aquí un poquito, para ser cuatro horas que caigamos irremediablemente a la parte inferior del golden pocket para buscar estas zonas y luego vamos a subir o incluye más abajo, a mí no me molestaría, en esta zona, pero yo lo que he dicho esta mañana, es decir, yo creo que ya estamos cansados todos, sé que hay mucha gente que está ya diciendo, joder, qué coñazo y creo que el mercado no está para perder inversores, está para ganarlos, ya ha pasado la media de 50, la ha retesteado, ya ha vuelto a pasar la media de 20, la EMA 20, pues a lo mejor ahora un apoyo en EMA 20 en cuatro horas para luego seguir hacia arriba, no lo sé, vamos a ver cómo cómo se comporta el mercado, qué es lo que quiere, vamos a ver si conseguimos subir un poquito más el volumen, pero es fin de semana y ya sabemos lo que hay, entonces bueno, tranquilidad, estamos en zona de construcción de cuatro horas, puede que necesite lo que hemos dicho, tontear un poquito igual que tonteo aquí, esperemos que tontee un poquito más arriba y luego ya, esperaremos al domingo y ya os digo, si abrís operaciones en fin de semana, abrís en una cuenta aparte, en una subcuenta y dejados de rollos, no mezcléis churras y merinas porque al final las cosas pues pueden salir un poquito raras. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, ha caído, se ha ido cayendo, se ha ido a la parte mínima de la zona de soporte y bueno, pues ahí parece que está intentando lo que decíamos, buscar un doble suelo y si lo encuentra, pues ojo a la vuelta, ¿vale? La semana que viene ya debería, la semana que viene vamos a tener una decisión muy clara sobre esta zona, ya va a estar bastante, bastante claro, si lo pierde definitivamente o si empieza a rebotar. También es verdad que puede volver a hacer otro bote y tomarnos el pelo, pero bueno, el mercado es así. Ethereum, bastante bien también, fijaros que puede abrirnos una vela Jarami en este punto, lo que significaría continuación de ascenso y ir a otra vez a por la medida de 200. En cuanto a nuestras acciones tokenizadas, nuestras queridas, pues AMD, muy bien, avance en micro devices, ahí está y con sus nuevos microchips a ver si sigue tirando hacia arriba, yo creo que lo que no tiré hoy lo tirará mañana como Santa Rita, Rita, Rita. El Tesla, bastante bien, 1,78 que ahora veremos a ver qué pasa con Tesla y Dodge, que veis que ha bajado, Tesla ha bajado un 6,74 contra Dodge y ha estado bajando bastante más por la noticia de que van a admitir pagos en Dodge, pero cuidado, en algunos servicios, es decir, tú no te vas a poder comprar un coche con Dodge, cuidado, no nos vayamos a confundir, está bien, además técnicamente está muy bien, ya hubo, hace no demasiado tiempo, ya lo vamos a ver, dónde está Dodge, aquí, Dodge, recordar, recordar aquí, en este punto, el día 13 de diciembre si veis las noticias veréis que el 14 hubo una declaración de Elon Musk en las redes diciendo que Dodge era mejor medio de pago que no sé si Bitcoin, no sé con quién lo comparaba, seguramente sería con Bitcoin, ¿por qué? porque iba a perder esta zona de soporte y empezó a tirar otra vez para arriba, ahora, pues le tocaba ya empezar a hacer algo para hacerla crecer, y bueno, fijaros el pepinazo que ha metido, pero cuánta gente se ha quedado aquí, vamos a ver si esto sigue, y esto solamente ha sido una noticia, una tontería, un calentón, y ala, una pena, porque técnicamente está muy bien, y esto, y esto lo deshace, esto lo deforma completamente, entonces, claro, ¿qué inversor serio? ¿qué inversor serio? ¿vale? Más allá de lo evidentemente, yo tengo, me sobran, no sé, 100.000 pavos y los meto en Dodge, pues porque me apetece, porque puedo y porque quiero, ¿vale? Pero, ¿qué inversor serio va a invertir en Dodge con estas cosas? Si lo trasladas al resto del mercado de las criptomonedas, ¿vale? Es igual que Tron, para decir, Tron yo no la puedo soportar y demás, Pues como comentaba alguien también en YouTube, joder, pues yo tengo 30% de la cartera en Dodge, pues mal, 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 bastante mal, ¿eh? No porque sea, no porque se perdone en Tron, no porque sea Tron, sino porque un 30% en una altcoin, en una cartera, es una auténtica salvaje, está muy mal equilibrado eso, entonces, tarde o temprano se paga, a lo mejor llevas mucho tiempo ya pagándolo, no lo sé, pero yo te puedo decir que yo con Tron he perdido mucho, no, muchísimo dinero y no me gusta por las tonterías de Justin Sun, ¿vale? Que, que bueno, pues un proyecto que aparentemente va bien, haces un análisis y luego resulta que es un subnormal el que está en la cabeza, entonces pues ya a partir de ahí apaga, vámonos y ya está. Bueno, de hecho, espero que que Dodge cierre por encima de estos máximos que hizo aquí y se hiciera por encima de ellos, por lo menos tendrá una oportunidad de intentar mañana ir a por la media de 100 y seguir una avanzadilla porque es una pena, lo digo, está muy bien y, joder, que estas cosas estropen así las gráficas y pues no mola. ¿Qué más me habéis pedido por ahí? FTM, vamos a verla ya que me lo habéis pedido, me habéis mandado pocos deberes, muchas gracias porque tal y como estoy pues mejor no hacer muchos deberes y tampoco hacerme mucho caso, aunque más o menos se me salgan bien los análisis porque estoy, mía, luego yo digo, no, no, este análisis este día pues no fue muy bueno, ya es que estaba con fiebre, a ver, bueno, FTM Phantom tiene una estructura que la vemos bastante clara en este momento de hombro cabeza a hombro invertido, ¿vale? Tenemos aquí un hombro, tenemos una cabeza y tenemos un hombro. En el momento que rompa la línea clavicular pues posiblemente vaya arriba y vaya bastante lanzado. ¿Tiene margen para poder hacerlo? No demasiado, no demasiado porque vemos que la profundidad que tiene esta línea clavicular es mucha. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver, a ver, que nos, vamos a ver qué nos daría, ¿vale? Y vamos a, y vamos a hacer varias mediciones para ver si realmente, ¿vale? Nos daría la zona de 4, vale, 4,50. Vamos a marcarla, ¿vale? Vamos a marcar 4,50. Venga. Ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis no importa. Lo vemos, ¿vale? De clavícula a clavícula tenemos un hombro, cabeza, un hombrito, ¿vale? De clavícula a clavícula tenemos una línea, y lo que hacemos es del mínimo, ¿vale? Hasta la línea clavicular, tendría que ser a lo mejor un poquito menos, pero bueno, más o menos, es lo que debería de proyectarse desde el punto de la clavícula hasta el objetivo, ¿vale? Será un poco menos de lo que marcamos, pero ahora vamos a hacer otra medición. Vamos a medir este retroceso que hay aquí, o sea, ese descenso, ¿vale? ¿Qué retroceso hacia la lanza tendría? ¿Vale? A ver si, fijaros, fijaros que nos cae clavadito, es decir, del mínimo al máximo medimos su retroceso, y ahora vamos a ver hasta dónde nos llega, y nos da un TP1 en la zona de, ahí, y lo marcamos como TP1. Nos coincide perfectamente la medición de la cabeza con un posible TP1. Si es cierto que tenemos aquí una línea de tendencia que está un poquito mal, porque claro, lo tengo en logarítmico y estaría medida seguramente. Vamos a ponerlo bien. ¿Ves? Como no tenía nada que ver. STP1, si nos vamos a ver, tiene una línea de máximos, vamos a ser puristas, en este caso, ¿vale? Ahí, vamos a ponerle, ahí, ¿vale? Pues nos coincide perfectamente, ¿vale? Antes de la llegada y más o menos también la zona de esa resistencia. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si lo cumple. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero yo creo que sí, que se va a ir. De hecho, tiene que romper este máximo, ¿vale? Que ya ha hecho un cierre por ahí, ahora está resistiéndose, y tiene que romper estos. En el momento que rompa estos, se va a esa zona, la zona de cuatro y pico, y estamos hablando que estamos en zona de tres. Ojo, ¿eh? Ojo al dato, ojo al dato, señores. Bien, por debajo lo que tiene es la zona de soporte, aquí en la zona de unos 77, unos 80, ¿vale? y poco más que añadir, señorías, yo creo que bastante hemos añadido. Preguntaba alguien el tema de la subida de tipos de interés que puede haber en marzo, ¿qué puede suponer en los mercados? Bueno, esto es algo bastante más serio, y hablaremos mañana de ello, también sobre este reinicio económico que tanta gente está promoviendo. Me imagino que ya sé lo que pienso de eso, pero bueno, que hablaremos de ello y con razonamientos, ¿vale? Yo creo que mañana me encontraré ya un poquito mejor, hoy he descansado bastante, mañana y pasado voy a descansar mucho, también voy a portarme bien para que no me echéis la bronca en los comentarios, y estar a tope, pero bueno, también os recuerdo que, y no me olvido, voy a hacer, estoy viendo la forma de hacer ese análisis, perdón, ese sorteo de cuatro, cuatro scripts, es decir, un haul anual, un haul para toda la vida, un script de trading anual y un script de trading para toda la vida. Y me dicen, bueno, ya os digo lo que me han preguntado, ¿vale? Sobre eso, me lo voy a apuntar aquí, la pregunta de por qué no sorteo. Creo que la respuesta es importante darla y lo va a entender todo el mundo. pero no es momento, no es el momento de darla. Bueno, en cuanto a las altcoins contra el bitcoin, hay cosas interesantes, bueno, EOS es una de las interesantes, ya sabéis que a mí EOS no me gusta, no es que me guste, ¿vale? Me parece que es un proyecto fascinante, brutal, espectacular, pero no tiene el apoyo que tenía que tener. Es un poco como Cardano, ¿no? Cardano yo creo que debería de tener bastante más y bueno, pues ahí está, pero técnicamente está de maravilla, está de maravilla y cada día está mejor contra el bitcoin, ¿vale? Estados muy atentos porque dentro de poco se van a empezar a producir aquí un mogollón de cruces. En nuestra línea de media se está arrojada en el momento, se ponga a verde y empiecen esos cruces a surgir rompiendo esta línea de tendencia ojú con alt... Atentos, muy atentos porque puede meter una muy buena subida, ¿vale? Doge evidentemente ha subido bastante y fijaros que hasta la resistencia se ha subido hasta estos cierres, o sea, es una pena, una pena lo que han hecho. O sea, esto a mí me parece... Bueno, no voy a decir lo que pienso porque si no, me van a desmonetizar el canal cualquier día. que tampoco me da igual, también me da igual, es decir, tampoco vivo yo de esto. Pero bueno. Doge también lo está haciendo bastante bien. A ver si termina de llegar a esta zona de resistencia que tenemos en 074... 07500, bien, 7500 es autopsis. Está bastante bien. Boston Protocol también lo lleva bastante bien. Kusama está bastante bien justo en la línea y pam, 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 ha tocado. Todavía le toca un poquito, le queda un poquito de guerra, pero en el momento que pase unas pequeñas batallitas aquí rompa esta línea de tendencia muy atentos a Kusama porque puede hacer cosas súper guays. Son de las que tengo ahí en el ojo, pero poco a poco. ¿Qué tenemos en el lado más negativo? Bueno, Mir... Una pena, una pena porque es un proyecto que va bien. Pero vamos, Mir yo creo que en cuanto llegue a esta zona de mínimos, yo... Veis que lo tengo con la banderita marcada. En el momento que llegue a esa zona de mínimos va a meter un... Creo que va a meter un buen bebinazo. Así que... Pero bueno, mañana es día de altcoins. Mañana creo que va a ser día de altcoins contra el dólar, sobre todo. Contra el Bitcoin tenemos aquí unas buenas chichas. Mira, bueno, Rouse, es que Rouse es que sigue y sigue y sigue y sigue máximo histórico y sigue hacerlo su particular, pero da igual. Da igual. Esto sigue reventándolo todo. O sea, ese es tremendo porque fijaros que si tiramos aquí esta línea, bueno, en realidad yo la tenía para ser sincero, la tenía así. ¿Vale? Patapam. Aquí, ¿Ves? De cuerpo a cuerpo como aquí. Ahí. Vale, y justo tocando ese punto. Entonces, es un punto bastante interesante y la ha roto, la ha roto. O sea, yo me esperaba que pudiera llegar aquí a tontar un poquito más antes de romper, pero qué va, qué va, qué va. Está fuerte, impresionantemente fuerte, impresionantemente fuerte. Bet FTT también. Esta es la moneda de FTX, ¿Vale? Del exchange y guau, o sea, está tremenda. Otra vez para arriba. Bien, bien, son cosas que valen la pena y pues que están ahí y nos van dando pequeños réditos poquito a poquito. Paciencia. Bien, ¿qué más? Ah, vale, otra cosa, bueno, para mañana me lo punto aquí porque es que no me mueve la cabeza, que es repetir el tema de alertas en los scripts o para cualquier alerta, ¿Vale? Ahí está. Vale, mañana las veremos, mañana las veremos porque están bien, son bastante sencillas y bueno, pero hay que dominarlas, hay que tenerlas ahí. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin que bueno, sigue haciendo la velita chiquitita, verdecita, ahora, que está intentando hacer, a ver si despierta un poquito porque ya es una hora prácticamente de cuatro y estamos aquí haciendo una miaja de nada, si esto es lo que va a terminar simplemente esperando ya como cuando va a terminar un partido, esperando que cierre el CME y que nos quedemos aquí para luego estar haciendo el imbécil todo el fin de semana pues ya podrían estar subiendo un poquito o me da igual o bajándolo o haciendo el juego que vayan a hacer pero claro, no nos quieren dar ninguna pista hasta que nos cierre el CME. Ya veremos mañana cómo nos despertamos, muy atentos porque en fines de semana de este tipo puede haber alguna micro sangría ¿vale? Un micro susto de esto muchas veces los hay, los hay ¿por qué? Pues muy sencillo porque estamos en una estructura ¿vale? en la que intentamos frenar caemos, intentamos frenar caemos, intentamos frenar podemos volver a caer que no se os olvide ¿vale? que estamos ya en una zona de diario más que interesante sí ¿eso quiere decir que no podemos seguir cayendo? no porque fijaros que ya estuvimos en una zona bastante más baja aquí ¿vale? en mayo y caímos un montón mucho más hasta que yo julio hasta cerrar bien esa mecha pero es que desde el cuerpo hasta el final de la mecha fue un veintitán tres por ciento ¿vale? vamos a medirlo exactamente bien porque lo midió como el culo ¿vale? entonces hay que tener mucho puesto muy en cuenta si un 20% ¿vale? jodo ¿qué puede ser bueno ese cierre ya que hemos hecho empezar a rebotar? que queremos que sea claro que queremos que sea pero fijaros lo que yo creo ¿vale? fijaros voy a ser un poco más me voy a arriesgar un poco más ¿vale? que muchas veces me dicen mojate que no mojate ¿vale? pues mirad lo que yo veo aquí yo veo esto ¿vale? esto es lo que yo veo vamos a ver si es así ¿que no es así y se queda aquí tira para arriba? pues mejor no tenemos que andar tonteando aquí porque yo he vuelto a poner compras aquí abajo ya está ¿que se cumple? bien ¿que no se cumple? pues ya se cumplirá si no bueno esperemos que no se cumplan y nunca volvamos a ver los 40.500 ¿vale? eso sería lo ideal pero eso es lo que yo eso es lo que yo hago así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela mañana nos vemos y que la paciencia os acompañe y que la paciencia